Hoy me levanté como a esos de las diez Sin saber qué hacer con el mundo al revés Las noticias no son buenas, tengo miedo a lo que venga Pero tras la tormenta solo espero que es solo un mar Quiero bailar que esa mamá me juega Quiero dejar que la cosa siga Quiero no bailar desde que siempre Y quiero que esta noche me duerme un mes Quiero bajar para todo el mundo Quiero caminar hasta la patina Quiero nadar hasta una tesis Y quiero que esta noche me duerme un mes Quiero que se vaya Quiero que se vaya Porque yo pueda el mar Que la baña De mi la silla Quiero mover la rutina Quiero ver a mi dominar Y me metí, te pido, te pido, te pido Y yo quiero que la patina De chiquito linda De esas pido ahorita Que el mundo de chiquitín 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 Y subirme en un halcón Que me lleve hasta Japón Y se levanté como a esos de las tres Y saber qué hacer con el tramo al revés Las noticias no fueran, que tu miedo a la que venga Quiero dar la tormenta, solo estar lo que el sol no va Quiero dar el amanecer, que tu cosa siga Quiero olvidarme que se me diga Esa noche me sorprendes, quiero bajarme a la nube al revés Quiero dar la tormenta, solo estar lo que el sol no va Quiero dar la tormenta, solo estar lo que el sol no va Es una buena campaña, que tuve al amanecer, que parece un viaje Tengo mi boleto, de ida y sin regreso, ya no hay más tiempo Quiero bailar diferente, quiero que me mire la gente Quiero agarrar a tu siente Oh yeah, oh yeah, voy a vacilarme la vida Mira que todo termina, que la hora lo que viene va a ser más Oh yeah, oh yeah, quiero bailar el amanecer Oh yeah, oh yeah, voy a vacilarme la vida Quiero olvidarme de que se fue Y quiero que esta noche me dure un mes Quiero que esta noche me dure un mes Quiero que esta noche me dure un mes A esa parte de atrás De ahí ¡Gracias! Un mes, un mes Quiero que esta noche me dure un mes Un mes, un mes Quiero que esta noche me dure un mes ¡Gracias!